No hay tregua eh, ni de coña, no hay tregua amigos Hemos ganado dos partidos seguidos, uno en casa y otro fuera O sea, bien Zyganda, bien el efecto Zyganda, el efecto nuevo entrenador Será un equipo más sólido en defensa, un equipo que quiere construirse desde abajo No un equipo que no concede ocasiones, un equipo que junta líneas Y un equipo que si la tiene arriba, hay que enchufarla como sea Y eso es lo importante en segunda división Lo que Zyganda dijo, bien dicho, ¿no? Que no es tiempo para revoluciones, es tiempo para juntar líneas Es tiempo para defender bien y es tiempo de asimilar conceptos Y la verdad que el bueno de Zyganda de tres partidos ha ganado dos Y ha perdido uno, el primero contra Lugo Que se vio que se volvió a tirar la primera parte contra Lugo, más o menos Pero poco a poco, poco a poco se va viendo como, por ejemplo, en este partido No se ha tirado ya la primera parte Entonces, hay un cambio bastante gordo, diría yo, en defensa En Altaque seguimos bien, seguimos bien Seguimos marcando goles, pero lo problemático era lo de la defensa Porque encajando uno o dos goles por partido era imposible siempre marcar tú dos o tres goles ¿Sabes? Y bueno, como bien les puso Zyganda a sus jugadores A los jugadores del Real Oviedo, a nuestros jugadores No hay tregua Dos partidos ganados seguidos Pero ahora vienen dos partidos en casa Que mamina, eh Mamina, mamina, mamina El Real Oviedo, pues ha puesto entradas de acompañante otra vez Dos entradas a cinco euros, en total las dos, ¿vale? Y primero contra Ponferreina Ahí son las entradas de acompañante, ¿vale? Y luego contra el Deportivo de la Coruña Que fijaros como es de puñetera la segunda división, colegas Y fijaros como es de puñetera que el Deportivo de la Coruña ganó siete partidos seguidos Salió de ahí abajo Ha hecho dos o tres partidos malos y está de nuevo en el descenso, ¿eh? Así es de puñetera la segunda división Es increíble La verdad que es una maravilla viendo desde fuera Pero desde dentro es infartos jornada tras jornada Bueno, antes de analizar un poco todo el partido Ya sabes que abajo en la descripción tenéis mis redes sociales Y si te está molando y si quieres ver más blogs por partido, más movidas Ah, por cierto, tengo una cosa guapa para vosotros este miércoles A ver si puedo editarlo hoy de noche Después de hablar ahí en la corredoria De dirigir el programa de Tren Deportivo en la corredoria O mañana de noche o en algún día Pero pienso subir algo guapo que pasó el domingo Ese derbi, ¿no? Ese derbi ganado contra Sporting B Que fui, grabé y ganamos Así que bien, bien, bien Ojalá pase lo mismo en el molino cuando vaya dentro de tres jornadas Pero bueno, partido a partido que se dice Así que si te está molando y si quieres saber más cosas de aquí Y de un servidor, suscríbete a activar la campana para que ya sabéis A cuantos videos ha quedado dentro Y déjate un pedazo de like, colega Déjate un pedazo de like Por esta segunda victoria consecutiva de Raluvedo Y déjate un pedazo de like por Ciganda Porque lo está haciendo muy bien, ¿eh? El colega, aquí el cuco Está dejando un Raluvedo muy cuco, ¿eh? Madre dios, el chiste Madre dios, el chiste Lo que he comentado, ¿vale? Que Ciganda está haciendo un equipo sólido Un equipo que trabaja Un equipo que... Fijaros en las jugadas a balón parado Que se están trabajando Una cosa que echaba muchísimo de menos Que se están trabajando, se están viendo varias estrategias Y que no se desaprovechan O sea, estamos creando peligro Estamos creando peligro Y en este partido Dos, uno, hemos ganado fuera de casa contra Extremadura Hemos hecho un gran partido en general No hemos tirado la primera parte, como he dicho antes Hemos hecho un partido bastante completo Si es cierto que la Extremadura tuvo dos largueros El primero, o sea, Lundin la tenía controlada O sea, un cabezazo que era un globito casi Tocó por encima del larguero, o sea, casi nada Y luego en la segunda parte, si es cierto que... Aquí, ¿eh? Aquí, con el pelotazo que metió el Extremadura al larguero Que tuvimos un pelín de suerte Porque hubiese sido el 2-1 muy pronto Y hubiésemos sufrido igual Pero bueno, de momento el equipo está bien Está muchísimo mejor que hace tres semanas O sea, ha pegado un cambio bastante importante Hemos pasado del pesimismo De la angustia De derrotismo De... De me da igual todo Que acabe ya la temporada Al decir Bien, que llegue el siguiente partido Porque quiero jugarlo y quiero ver al Gran Oviedo Hacerlo bien No sé vosotros, pero es que yo tengo unas ganas Que flipáis De este... De este sábado a 6 y 4 contra... 6 y cuarto, mejor dicho A ver si lo digo bien, ¿eh? Y pronuncio y esas cosinas guapas de la vida 6 y cuarto contra la Ponferranina este sábado Si ganamos Fiesta después Salimos del descenso ya Y ponemos seguramente Ojalá, de verdad Ojalá Pongamos unos dos puntos de diferencia O algo así con el descenso Y a seguir Y a seguir Y a seguir Y a seguir Y a ganar 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 O sea, Liniers La verdad es que tuvo prisa Por levantar la bandera, ¿eh? Nada más tocar la pelota de Rodri Ríos Que vio que estaba en fuera de gol Y que no estaba O sea, bien Liniers, bien O sea, cuando el reglamento con el VAR Dice dejar todo hasta que marque gol O hasta que saca la jugada Menos mal, ¿eh? Menos mal que no era una jugada Que era una carrera en profundidad de Rodri Que estaba en línea de gol Y la empujó, ¿eh? Porque tú ya estarías con el banderín ahí levantado ¿Eh, colega? En fin En fin Que se revisó la jugada del VAR Rodri Ríos El disparo de Luis Mínez Desde la frontal Lo encaja Lo tiene Rodri Ríos Vaya Le llegó a él Porque el disparo de Luis Mínez Fue bastante defectuoso Por no decir que parecía un pase Imaginaos cómo fue la cosa, ¿vale? Y que bueno Las típicas que dices Pasaste o tiraste No, no Yo pasé Yo pasé Sí, seguro Buen Buena colocación de Rodri Ríos Para el tercer golito, ¿eh? El tercer golito Lleva Rodri Ríos Y pasó la temporada A dos velas En blanco, ¿eh? Madre mía El Real Oviedo este año Recuperando delanteros y goleadores Ortuño lleva doce Trece goles igual Y Rodri Ríos En estos partidos atrás Ya lleva tres goleños Entonces Nos está saliendo muy bien El tema fichajes este año O el tema goleadores Sobre todo Aunque Si estoy tocando al principio Ortuño Pues marcaba goles de dos en dos Y esas cosinas Y no servía de nada Porque ganamos un partido con Egea Acordaros No, no ganamos ningún partido con Egea Y hicimos un empate con Egea En todo lo que viene siendo Su trayectoria Y no sirvió absolutamente De nada Casi de nada Los goles de Ortuño Los últimos sí que sirvieron Los de Peralti Por ejemplo Entonces Pues bueno Hemos recuperado a los goleadores A dos goleadores que parecían perdidos Lo dicho Rodri Ríos A pase o tiro de Luizni Como lo queráis llamar Marca el primer gol del partido Y su tercero en la cuenta particular Terminaron la primera parte muy bien Sin encajar goles Sin que nos generasen ocasiones de peligro excesivas ¿Vale? Y la segunda parte fue algo distinta Así que Extremadura tuvo ocasiones Como una falta muy buena que paró Luni Que madre mía vaya porterazo Que lujo tenerle Vuelvo a decirlo Cada vez que para un gol O sea Porterazo Porterazo Y paradón De la falta Y después En el minuto 65 Creo recordar O sea Fueron los dos goles parecidos O sea En el tiempo La primera parte fue en el 16 17 Y la segunda parte fue en el 65 Que tampoco anda muy lejos Del inicio de la segunda parte Y este segundo gol Madre mía O sea Sangalismo en vena chaval Madre de Dios Qué golazo O sea Impresionante Le llega un rechace a Sangali En la frontal Que no acaba de despejar la defensa Quien te estaba atacando Real Oviedo Quien te estaba metiendo Algún pase que otro en profundidad Llega Sangali La coge el rebote Y dice A mí Puma Un golazo tío Que le encajó por la escuadra Que quitó las telarañas Que reventó la portería Que es una De esas pelotas que entran Y suenan al entrar Que prestan por la vida Madre mía Qué golazo O sea Uno de los goles de la temporada Por así decirlo Uno de los goles de la jornada Y de la temporada Diría yo Por lo menos Por lo menos en el Real Oviedo No he visto Goles impresionantes En otros equipos Pero De Real Oviedo Es el golazo de la temporada Seguramente A no ser que se supere Y marque alguien de Chilena Por la escuadra O algo así Pero madre mía A Bote pronto Le pegó Pum Un balonazo Un golazo tío Impresionante Impresionante Sangali Y es que este gol Fue un reflejo De lo que viene siendo El partido de Sangali Que es un partido Espectacular Un partido de 10 Y que bueno Esténte de vuelta Eh querido amigo Sanga Que bueno Que bueno Que bueno Esténte de vuelta Porque eres un jugador Muy completo Y porque te necesitábamos De verdad Por cierto Hablando de jugadores completos Y demás Ziganda sentó a Saúl Que estaba muy mal Pero que lo hizo muy mal El anterior partido Que necesitaba banquillo Y así fue Jugó Bárcenas Se ganó Tuvo los goles de sentar A una vaca sagrada Se ganó O sea Cuco lo está haciendo Todo bien Pensaba que se iba Que iba a tardar más En adaptar al equipo A lo que viene siendo Su rollo y demás Pero está haciendo Bastante bien Diría yo Quiero decirte Lo que comentaba Ahora Que yo esperaba Resultados en 3 4 partidos No en casa Gano ya Después de fuera Vuelvo a ganar Con un equipo Bastante sólido Y bastante bueno Y haciendo bien las cosas Un equipo que no parece Descenso Y que yo creo Que no lo es Sinceramente os lo digo Y yo sinceramente También os digo Que con Cuco No Creo Que descendamos Vamos a estar ahí En la pelea Hasta el final Seguro Pero segurísimo Porque La segunda división Es así Como he dicho antes Fijaros en el Depor Gana 7 seguidos Después hace 2 partidos 3 malos Y está de nuevo abajo Así que Ojito Ojito Mucho ojito Porque la segunda división Da muchas vueltas Pero No es por nada Pero Yo viéndolo visto Hasta ahora Si es cierto Que hay que darle Más margen Al Cuco Para ver lo que hace Estos dos partidos En casa Porque os imagináis Ganar 4 partidos seguidos Os lo imagináis Sería de locura Que sea posible Que sea posible No hay tregua Y lo único Negativo de este partido Aparte de la ocasión Esta del larguero Pero que fue por un rebote Nuestro La segunda parte Vale Pues fue El gol de Extremadura Que Que hago la mar En minuto 92 Marca Encajar gol Le pegó muy bien Al jugador de Extremadura Te menos digo Hizo un gran centro Le pegó bien Pío a contra Pío al uni O sea Todo perfecto Hizo la Extremadura No fue por fallo nuestro Fue por un gran acierto Del equipo rival Y eso es Lo que Dentro de lo que viene siendo La negatividad De encajar gol Que hubiese sido guapísimo Pero guapísimo Pero guapísimo No hubiera encajado gol Hubiese sido guapísimo Y dos partidos seguidos Sin encajar gol Ganando Que estamos locos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿A qué estamos jugando? Ser dioses Hubiera sido guapísimo La verdad Pero bueno Lo único negativo Lo único negativo Eso la verdad Pero fue Un muy buen gol Por parte de Extremadura Pero bueno En fin ¿Qué os ha parecido a vosotros El partido así en general? Había parecido Bastante bueno El partido general Del Real Ovedo Ha habido una mejoría Bastante Pero bastante grande Con un entrenador ¿Eh? Ha habido una mejoría Bastante grande Sin experimentos Sin pruebas Sin Con un entrenador Que ya tiene experiencia En la categoría De segunda división También en primera Aunque Si es cierto que El Athletic Se le quedó grande Pero Tiene experiencia Tiene experiencia Y Y bueno La verdad Que he visto Bastante mejoría Del Real Ovedo No sé Qué opináis vosotros Todo lo que opinéis Y penséis Aquí abajo en comentarios Lo que queráis ¿Ok? Y como siempre ¿Vale? Aquí en las redes sociales En la descripción Ya sé que estás A punto de darle a la X Porque dices Bueno este pesado Ya va a soltar el rollo final Pero Pero en fin Lo tengo que decir Así que En la descripción En las redes sociales En la descripción Mías Radio Raw Y demás Conmovidas Os lo aconsejo Radio Raw Porque ya sabéis Que ponemos noticias Así al instante Y ponemos emojis Y cosas esas guapas En vez de darte Un comunicado así De una página y media Del Real Ovedo Pues te lo resumimos En 140 caracteres Con emojis Diciendo Tienda esta Por cierto Acordaros A entrar a la acompañante Que yo creo Que va a venir Más gente Más que nada Porque venimos De dos victores seguidas La gente se está Más o menos Animando un poco más O eso es mi sensación Y la que tengo yo Por lo menos Personal Así que A la tienda No hay más No hay más que a la tienda A por entrar a la acompañante Y a reventar el terciere Porque ya sabéis Que no hay tregua Así que En la descripción En las redes sociales Y demás Y luego Ya sabes Si te ha molado esto Y quieres saber más Y quieres ver más movidas Y más vídeos Y demás Suscríbete y activa la campana Aparte de ver si cuando subes Y déjate un pedazo ahí Por esta victoria De Real Oviedo Por esta segunda victoria De Real Oviedo Y porque en los siguientes partidos Cuatro de seis Mínimo Y si son dos victorias Sería ya espectacular Y yo amigos Ya sabéis Que no tengo nada más que decir Mira Un escudo por aquí Otro escudo por allí Otro escudo por aquí Hasta luego Y a la obviedad Siempre Y a la obviedad Y a la obviedad